Hola a todos, solamente un apunte a la hora de realizar soldaduras en electrónica la punta del soldador debe estar completamente limpia y brillante por ejemplo, un soldador que lleva ya un rato encendido, media hora, una hora la punta tiende a oscurecerse, a ennegrecerse, tal como sería este y por lo tanto, a la hora de soldar, suelda y pega mucho peor el estaño realmente lo que hace es no adherirse a la punta del soldador sino que cae de la misma, no llega a pegarse haría este efecto, que vemos por ejemplo aquí, en el que el estaño no pega y caería la punta, ya digo, tiene que estar completamente brillante para que pegue adecuadamente si no, el estaño, ya digo, tiende a saltar en el momento que iríamos a soldar, apoyaríamos, no haría una transferencia adecuada de calor entre la punta del soldador, el estaño y el elemento que queramos soldar y por lo tanto, no iría adecuadamente esta no acaba de estar sucia del todo, por eso más o menos pega por lo tanto, muy importante, la limpieza de la punta del soldador cada vez que tengáis que realizar una soldadura pasadlo por el cepillo que tengáis para limpieza este por ejemplo que veis aquí, ya os lo he mostrado en vídeos anteriores es una idea de mi amigo Manolo Romero, de sin reparos tv y ya digo, una idea es darle una pasada al soldador antes de ir a soldar y con eso, el estaño pega adecuadamente y sin ningún problema no perdemos el mismo y no se cae extendiéndose completamente por el cable que tengamos que estañar o por la soldadura que tengamos que realizar pues nada, espero que os sea de utilidad y nada, recordad que la punta del soldador para realizar una soldadura adecuada tiene que estar completamente limpia y brillante y tenéis que utilizar un estaño adecuado sobre el tema del estaño, este es de un milímetro ya os he hablado en un vídeo anterior y nada, espero que os sirva de utilidad un saludo para todos y nada, espero que os sirva de utilidad